Hace unos días te enseñaba cómo descargar e instalar WhatsApp de manera oficial, si no viste ese vídeo te lo dejo por aquí en una traslatita, creo que no me confundo, sí, es aquí, así que bueno, échale un ojo si interesa, y en esta ocasión pues vamos a conocer a fondo este WhatsApp y saber las funciones que nos da y también ubicarlas, porque sí hay cosas que han cambiado de lugar, si tuviste una versión anterior de este WhatsApp, pues con esta actualización han cambiado de ubicación, pero bueno, aquí te lo explico todo, y nada más, si se me olvida algo me gustaría que lo dejes ahí abajo en los comentarios, y por supuesto, si te gusta esta clase de vídeos, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? Y si todo va bien, ahora mismo ya tendrías que estar viendo mi WhatsApp iniciándose, en este caso ya lo tengo iniciado con mi número personal, eso te lo enseñé en el vídeo de la instalación, que ya sabes, te lo dejo ahí abajo en la descripción, también te comento que va a haber algunas cosas que las voy a censurar, es decir, van a estar pixeladas, porque bueno, son datos que no tienes que saber tú, vamos rápidamente a empezar por la parte izquierda, superior e inferior, empezamos por la superior, el primer icono que encontramos sería el apartado de chat, que es lo que estás viendo por aquí, donde aparecen todas nuestras conversaciones abiertas, luego vamos a profundizar más en esta ventana, pero pasamos ya a la siguiente, que sería el apartado de estados, cosa importante es que vas a poder ver cualquier tipo de estado, por ejemplo, vamos a este mismo, bueno, tenemos ahí una cuenta de WhatsApp en la que sigo, bueno, podemos avanzar las historias, escribir un mensaje, no podemos descargar la historia, es una función que tampoco cuenta WhatsApp, pero bueno, simplemente por si tenías una duda, pues no se puede descargar las historias, lo que sí, se pueden pausar, le damos a play, se reproduce, le damos de nuevo, se para, y también silenciarlo, o darle pues el audio. Una cosa importante es que no vamos a poder subir estados, creo que lo he dicho, si no lo he dicho, pues lo repito de nuevo, no podemos subir estados, solo verlos, y debajo van a aparecer los estados que ya hemos visto. Más abajo encontramos aquí la rueda de configuración, pero también el icono de nuestro perfil nos sirve para hacer a la misma rueda de configuración, así que estas dos opciones es lo mismo. Vamos por el primero, sería el apartado general, vamos a pulsar, y aquí aparece iniciar sesión, de esta manera cuando iniciamos nuestro ordenador, es decir, cuando Windows arranque, automáticamente se abre la aplicación de WhatsApp. Yo personalmente tengo esta función deshabilitada, como estás viendo, pero si a ti te interesa, pues la puedes activar, le das simplemente habilitar, y listo, WhatsApp se va a iniciar siempre que inicies tu ordenador. Yo te recomiendo desactivarlo porque, bueno, en algún momento tendrás que desconectar de WhatsApp. Luego, el tema es una cosa para mí importante, y es que vamos a poder elegir el tema claro o oscuro. Yo te recomiendo siempre que actives el tema oscuro, pero que tus ojos te lo van a agradecer si llevas muchas horas delante del ordenador. Yo lo tengo puesto pues automáticamente como lo tenga en el sistema Windows 10, y en adelante tiene la función de modo oscuro. Si tú lo tienes activada, cada X horas, por ejemplo, cuando salga el sol, cuando se vaya, cuando sea, pues automáticamente va a cambiar WhatsApp con tu sistema. Yo lo tengo así, tú eliges si lo quieres tener siempre en claro o oscuro, o como lo tenga tu sistema. Luego tenemos el botón de cerrar sesión, es decir, WhatsApp cerra, y vas a poder iniciar sesión con otro WhatsApp que tú quieras. Pasamos al apartado de cuenta que estamos aquí, y aquí vamos a ver los contactos bloqueados que tenemos. Yo en este caso tengo seis contactos bloqueados, y más abajo encontramos la opción de privacidad, donde vamos a poder ver pues cómo tenemos configurado esto. Hora de última vez, quién puede hacerlo, en este caso mis contactos, perdón, quién puede verlo. Foto de perfil, pues mis contactos, info, mis contactos, y ya de añadir grupos a nadie, bueno, lo estás viendo ahí yo creo, no hace falta que lo vaya leyendo. Anteriormente yo creo recordar que esto se podía configurar desde aquí, es decir, no hace falta ir al teléfono móvil, pero en esta ocasión como ves, sí, no están bloqueados. Igualmente yo creo que esto con el tiempo, con próximas actualizaciones, irá cambiando y ya podrás configurarlo aquí, sin necesidad del móvil, pero actualmente como estás viendo, sí tenemos que utilizar el teléfono móvil si queremos cambiar algún tipo de ajuste. Como por ejemplo, quién puede ver mi foto en perfil. Y así que actualmente simplemente te muestra cómo lo tienes configurado. Más abajo tenemos esto del cifrado extremo, que básicamente si activamos esto aparece una notificación de que esta conversación está cifrado de extremo a extremo. Yo lo tengo desactivado, como tú quieras. Y pasamos a la parte de chat, donde encontramos historial de chat y nos aparece si está sincronizado, y aquí por supuesto lo está. Luego también tenemos la función de archivar todos los chats, de esa manera todas nuestras conversaciones irán al icono de archivados, que luego te enseño dónde está. Y lo bueno pues que nadie te va a molestar, es decir, cualquier tipo de mensaje que recibas aparecerá cuando te entras a archivado, pero no aparecerá en tu lista de conversaciones. Interesante función, si quieres que la gente no esté al tanto de con quién conversas. Luego tenemos aquí la función de eliminar todos los mensajes. De esta manera todos tus grupos, tus chats individuales, como bien te lo pone ahí, se van a eliminar. Es decir, los mensajes se van a eliminar de todas esas conversaciones. Y la siguiente función, que me cuesta un poco adivinar qué es, pero yo lo entendí, es básicamente lo mismo de antes. Se eliminan todos los mensajes, pero también se eliminan todas tus conversaciones, es decir, tu ventana de conversaciones va a aparecer limpia. Así que ya sabes, eliminar todos los mensajes y luego tienes la opción de eliminar todos los chats. Pasamos al apartado de notificaciones, donde aquí vamos a poder elegir cómo queremos que Windows, o la aplicación de WhatsApp, nos notifique de los mensajes. Tiene aquí diferentes sonidos, pero no hay una función en la que yo pueda añadir una canción. No sé si a través de pequeñas configuraciones aparte de WhatsApp se puede hacer, o algún tipo de WhatsApp modificado, pero así de por defecto no se puede añadir una canción que tú quieras. Así que tendrás que elegir una de estas 10 alertas, o déjalo en predeterminado, o simplemente ninguno, es decir, que no suene nada. También puedes elegir si lo quieres para un grupo, ¿vale? Y más abajo encontramos estas dos opciones que no nos deja configurarlas, así que no nos interesa. Pasamos a almacenamiento, donde aquí vas a poder elegir que la aplicación descargue automáticamente las fotos, los audios, vídeos, documentos. Viene por defecto así marcado, para que descargue todo, pero si a ti no te interesa, pues desmarca simplemente las casillas. Yo, al tener el ordenador y con mucha memoria, pues me da igual que se descargue todo. Y por último, ayuda en la que vamos a ver la versión de WhatsApp que tenemos instalada. Control, ayuda, contacto, bueno, eras lo típico de WhatsApp, ahí no me voy a perder mucho. Y nada más, esto sería el apartado de configuración. Vamos ya a la ventana que te interesa, la lista de chat. Vamos a hacer a una conversación. Vamos por ejemplo a esta, y aquí vamos a ver pues todo el mensaje que tenemos recibido por esta persona, o lo que nosotros hemos enviado. Y el funcionamiento así de primero va a ser igual al ordenador, es decir, si tenemos aquí un enlace, por ejemplo, yo pulso, pues se abre mi navegador preferido y me aparece ese enlace. Luego tenemos aquí una foto, la podemos ver, y la podemos descargar. Le damos a los tres puntitos, le damos a guardar como, y ya se guarda donde nosotros queramos, o abrigo en otra aplicación, como bien te lo dice ahí. Por supuesto, el icono de la estrellita para añadirlo a destacados, vamos a pulsar, y ya se quedaría nuestro mensaje destacado. Luego tenemos aquí la función de reaccionar, que también la tenemos en esta versión de WhatsApp. Salimos de aquí, y es que también, dándole clic derecho, encima una foto o un mensaje, vamos a tener más opciones. Vamos a pulsar, y fíjate todas las opciones que tenemos. En función del tipo de mensaje que te han enviado, pues te saldrán algunas funciones o no. Por ejemplo, aquí tengo la información, es decir, cuándo ha visto ese mensaje, ese contacto. Y vamos, por ejemplo, a este mensaje, y tenemos la opción de reenviar, destacar, eliminar para mí. Si también has enviado algo, lo puedes eliminar, tanto para esa persona como para ti. Eliminar para todos, creo que se llama, pues también tenemos esa función. Pero en este caso, como el tiempo ha pasado, creo que son 48 horas, 24 horas, ya no me deja eliminarlo para todos, pero se puede hacer. Y más abajo, pues encontramos el icono de emoticonos, GIF y sticker. Yo te recomiendo para que te aparezcan tus stickers favoritos, es que lo vayas añadiendo a favoritos, ¿vale? Cualquier sticker que hayas enviado tú, lo ves aquí, pues le das a clic derecho y lo le das a añadir a mis stickers. Porque vas a ver que por defecto no te va a aparecer tu paquete de stickers que tú tengas. Eso es algo que me disgusta, ya que tengo cada cosita interesante, pero no lo tenemos por defecto. Así que tendrás que ir enviando un sticker y luego le das a clic derecho y lo añades a tu lista de stickers. Luego el icono de adjuntar, donde vamos a poder adjuntar cualquier tipo de archivo. No nos especifica música, documento, imagen o vídeo, porque al adjuntar un archivo en el ordenador, pues podemos meter lo que queramos. Y lo que sí tenemos es la función de dibujo. Vamos a ver esta ventana y aquí vamos a poder dibujar. Esta función sé que está en el móvil, pero nunca la había usado. Pero en el PC se puede utilizar para hacer diferentes cositas. Así que, ojo, vamos a enviarle esto, por ejemplo, y se envía eso como una imagen con el texto que hemos creado nosotros. Parte derecha, el icono de micrófono. Si pulsamos, ya podemos enviar un audio, como en el móvil. Podemos pausarlo, escucharlo y si nos gusta, pues seguir, bueno, seguirnos, enviarlo. Y también, por supuesto, seguir grabando. Le damos el icono, como has visto, y sigue grabando. Pausamos y lo enviamos. Parte superior tenemos aquí el icono y un poquito más a la derecha tenemos aquí el icono de videollamada y llamada normal. Y es que aquí también podemos hacer eso. Y un poquito más a la derecha, pues el icono de buscar algún mensaje. Vamos a hacer la prueba de llamada para que veas que esto furula correctamente. Aquí me estoy llamando yo. Ahí me estás viendo tú. Está la cámara delante, así que, bueno, no lo vas a ver. Ya te lo pongo por aquí. Eso es lo que está haciendo. Eso sería mi cámara web. Y aquí en el móvil, pues, me está llamando. Vamos a contestar. Y simplemente, pues, para que veas cómo se ve. Vamos a ver los permisos aquí. Qué calidad. Voy a silenciar aquí. Tiene una calidad muy mala este móvil, ¿eh? Y bueno, ahí estoy yo. Y así se vería, pues, una videollamada. Lógicamente, según la conexión de Wi-Fi, la calidad del otro móvil, pues, se verá mejor o peor. Pero para que veas que funcionan las videollamadas y las llamadas, pues, en esta aplicación. Como te he dicho, en la parte izquierda superior, el icono o el nombre del contacto con el que estamos hablando. Última vez, si está en línea, todo eso, sin problema. Y si accedemos a su perfil, vamos a encontrar aquí muchas más opciones. Creo que en Android, para encontrar estas opciones que estás viendo, tenemos que darle los tres puntitos que están arriba a la derecha. Pues, aquí no. Esto es un poco más parecido a los de iPhone. Y es que en los de iPhone, pulsando en el icono perfil, aparecen más opciones. Y encontramos información de ese perfil, la info del perfil, número, podemos personalizar con qué tono queremos que nos avise Windows de cualquier tipo de mensaje. Eso sí, solo tenemos 10, así que no puedes variar mucho. Luego, también podemos ver la parte de multimedia para ver todo lo que hemos compartido con ese contacto, archivos, enlaces, bueno, lo que está viendo aquí, cifrado. Y los grupos que compartimos con esa persona, ¿vale? Esas son opciones que, bueno, aparecen también en el teléfono móvil. Bueno, también, si te fijas aquí en resumen, tenemos la función de bloquear ese contacto o incluso reportarlo. Como he dicho, son funciones que aparecen en el móvil, solo que aquí, pues, aparecen en otro sitio. Así que no me centro más en más conversaciones porque van a aparecer las mismas opciones, pero sí en la parte superior, bueno, un poco más abajo, la opción de búsqueda de chat o una palabra, introducen lo que te dé la gana, como el móvil, y aparece, pues, esa palabra o ese contacto. Y esta parte la estoy grabando unos días después de haber grabado todo lo anterior, y es que se me olvidó enseñaros la función de archivados. Para ello, lo encontramos aquí debajo de la barra de búsqueda. Pulsamos en archivados y nos lleva a esta lista donde aparecen, pues, todas las conversaciones que hemos ido archivando. Déjame decirte que esta función también se actualizó hace no mucho y ahora cuando alguien envía un mensaje, estando archivado, el mensaje se sigue recibiendo, pero no cambia a la otra ventana de chats. Y es que esto anteriormente era así. Yo tenía, por ejemplo, a esta persona archivada, pero si ella me enviaba un mensaje, automáticamente volvía aquí a la lista de mis comunicaciones. Pues ahora no, siempre se mantiene archivado. Y bueno, si queréis desarchivarlo, clic derecho y desarchivar. Luego tenemos aquí el icono para abrir una nueva conversación o crear un grupo. Pues podemos hacerlo, por ejemplo, quiero hablarle a esta persona. Vamos a pulsar y ya puedo hablar con esa persona. En este caso ya tengo la conversación creada, pero si no la tuviese, pues se crearía. Más a la derecha tres puntitos y aquí vamos a poder filtrar los chats por los no leídos, contactos, contactos no guardados y grupos. Esta función no está desde hace mucho, pero la verdad que es una buena función. Función que yo suelo utilizar para darle aquí a no leídos y así veo las personas que me han hablado y no he, se me ha olvidado por lo que sea y no he visto los mensajes. Así que esa es una buena función que te recomiendo emplear. De nuevo vamos a los tres puntitos y ver los mensajes destacados. Aquí supongo que taparé muchas cosas ya que hay cosas. Vamos a acabar ya, creo que nada más, así que se me olvida principal de WhatsApp en su versión para ordenador. Espero que te haya servido, si es así, servido, si es así, déjame tu like, suscríbete aquí a JBT si te ha servido este vídeo. Y nada más, nos veremos en un siguiente vídeo. Bye, bye. Bye.